Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales. La activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo. Ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Ya estamos a tres semanas de que finalmente conozcamos iOS 15. Aquel lunes 7 de junio va a ser muy importante para toda nuestra comunidad. Yo en lo personal pensaba que iOS 14.5 con todo lo anunciado y con tantas novedades iba a ser la base de este próximo iOS, pero debido a que Apple ya dejó de firmarlo, eso quiere decir que no puedes estar instalando esta versión. Pensábamos que iba a ser 14.5.1, pero no. Apple hoy día está trabajando ya en la beta número 3 de iOS 14.6 y tenemos novedades respecto al jailbreak de CheckRain con esta última beta de parte de Tommy que siempre lo está compartiendo en su cuenta de Twitter. Y sí, es confirmado este jailbreak de por vida. El imparcheable está funcionando incluso en la beta. Sabemos que este jailbreak funciona solamente en los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior. Si es que nos referimos a los iPhone, desde el iPhone 10, desde el iPhone 8 hacia abajo. Y también nos llegó la confirmación de que la herramienta de CheckRain se ha actualizado para estarlo ocupando a través de una USB para hacer este jailbreak a través de Windows y también la herramienta de Jailmate también se ha actualizado a la última versión de CheckRain para que lo puedas estar realizando. Si no sabes cómo conseguirlo, te voy a dejar este tutorial paso a paso en la descripción para que lo puedas conseguir 100% con éxito. Y respecto a los otros dispositivos, los que tienen un procesador A12, A13 o un A14, ¿cuáles son las novedades respecto a la actualización del jailbreak de Uncover y el de Taurin también? Para estas últimas versiones de iOS, seguimos en el mismo estado. No ha cambiado, solamente tienen jailbreak hasta iOS 14.3. Así que en la versión de iOS en la que tú te encuentras ahora mismo, no te muevas de allí, en especial si es que tienes jailbreak. La fecha de la posible liberación fue parte de lo que estuvimos hablando en esta transmisión que realizo todos los sábados acá en mi canal. Tienes que estarla viendo desde el minuto 30 en adelante, donde doy todos los detalles sobre esto. Y sí, para variar se están repitiendo aún los consejos de estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS y estar esperando en la versión más baja posible. Y obviamente, seguir guardando estos archivos SHSH, que sabemos que te van a estar sirviendo para luego estar instalando versiones de iOS que ahora las que ves en pantalla están con color rojo. Para eso te sirven esos archivos, para instalar cualquier versión, aunque Apple ya no te lo permita. Y antes de continuar, te voy a recomendar esta conversación que tuvimos junto con Mr. Chou, que se publicó el fin de semana pasado. Un podcast muy ameno en el cual hablamos de nuestras expectativas de iOS 15, los tweaks que queremos ver y obviamente cómo relacionar todo esto con el jailbreak. Y el día de hoy termina el sorteo de iMyPhone Fixpo, este programa que te va a permitir revivir tu dispositivo sin perder tu información personal y estar solucionando cualquier problema que tú tengas allí en el encendido, en el arranque de iOS. Y también termina el día de hoy el sorteo de TenorShare iCareFone, la posibilidad de trasladar todo tu contenido de WhatsApp de un dispositivo a otro con un clic, sin importar si el otro equipo es un Android o un iOS. Y atención, porque si tú eres un usuario del jailbreak de por vida, del imparcheable, de CheckRain o de Uncover, hay novedades para ti porque se ha actualizado Substitute, esta herramienta que ayuda a todo el funcionamiento de los tweaks allí en tu equipo. Lo que nos muestran ello es que finalmente se está corrigiendo aún más todo lo que tiene que ver con el uso, el consumo de la memoria a través del JetTime. Y obviamente han añadido otras optimizaciones para estar ayudando a lo que es a la memoria y a la velocidad. Sabemos que algunas personas siguen experimentando estos errores, por eso el Substitute está corrigiendo todo esto con una actualización tras otra. Yo sé también que algunas personas han corregido todo esto yéndose al jailbreak de Taurin debido a que ese problema no se está viviendo allí. Pero este jailbreak, al igual que Uncover, también tiene sus cosas que estar mejorando. Un punto a mencionar es referente a la batería. En el mismo Discord de Coolstar, él estuvo anunciando que ya se han lanzado varias betas de LeapHooker para estar corrigiendo todo este problema, al igual que algunos errores que habían con la cámara. En especial cuando uno está realizando una llamada telefónica y quiere ver a la otra persona a la cual se está realizando la llamada. Entonces eso ya fue arreglado en la beta número 2. Pero luego lanzaron la beta 3 de LeapHooker y vemos que se volvió a dañar todo lo que tiene que ver con la parte de la cámara, pero ya corrigieron lo de la batería. Así que están una por otra. Así que esperemos pronto tener una beta 4 ya más estable para poder estar utilizando este jailbreak. Yo sé que algunas personas también lo han solucionado aquello yéndose al jailbreak de Uncover. Y eso es lo bueno, que hoy día me puedo estar regodiando. Puedo estar eligiendo entre cualquiera de los tres jailbreak que están allí en pantalla para estar viendo si tengo el problema en uno, me puedo ir en otro o esperar alguna actualización que lo esté corrigiendo. Sobre este mismo jailbreak de Taurin, también tenemos reportes de parte del mismo equipo de Coolstar sobre esta situación del bootloop. Eso quiere decir cuando el teléfono aparece, el logo de Apple y se enciende, se apaga, se enciende, se apaga y estás atrapado y no puedes salir de allí. De hecho, fue el mismo Coolstar, el líder de este equipo, el que estuvo diciendo que para tu información hay una posibilidad que todo este error se esté debiendo a problemas que traería en sí el mismísimo iOS 14. Él piensa que estos serían los problemas que estarían causando este error. Tenemos acá el reporte de uno de los integrantes de su equipo que estuvo teniendo este problema, al igual que el mismísimo Coolstar en su iPhone XS, ambos dispositivos se encontraban en iOS 14.3. Él contaba que de un momento a otro estaba funcionando todo bien el jailbreak allí en su dispositivo y que luego de realizar un reinicio suave para estar aplicando y algunos cambios, simplemente el dispositivo no entró más a la pantalla de inicio. Esto fue sin duda algo muy extraño para él. Quedó atrapado en el bootloop y la única forma que tuvo para estarlo reviviendo es estarlo restaurando hasta iOS 14.5, que es donde se encuentra ahora. Otra de las causas que se piensa que esto ocurrió es debido a que otro de los integrantes, Hayden, también conocido como Diatrus, estuvo él restaurando su dispositivo y subiendo iOS 14.3 de esta manera. En cambio, él simplemente lo actualizó desde el dispositivo y piensa que por eso puede ser un motivo de esta falla. Ahora, el mismo Coolstar estuvo aclarando de que esto le ocurrió en su dispositivo y no tenía ningún tweak instalado. Simplemente lo lanzó a un bootloop de un momento a otro y quedó atrapado allí y tuvo que estar yéndose a 14.5. De hecho, él mismo estuvo compartiendo todo el error que le produjo esto para ver si otras personas también pueden estar colaborando en esta investigación. Y si te fijas en la fecha en la cual esto fue anunciado en el Discord, fue hace más de 10 días. Entonces, si no hemos tenido novedades concretas respecto a este error que están teniendo algunas personas con taurín, al parecer yo no le daría tanta atención. No hay reportes masivos que nos estén mostrando que tenemos que estarnos alarmando. Lo que te voy a pedir por favor es que compartas ahora este video en todos los grupos en los cuales tú te encuentras para ver si hay otras personas que han tenido este error. Me lo dicen por favor acá en los comentarios para enviar un reporte masivo porque si llega a ser real, créeme que yo voy a ser el primero en la lista para estar borrando este jailbreak de mi dispositivo principal y estar recomendando que simplemente no se use. Pero hasta el día de hoy yo no he tenido ningún problema. La experiencia con taurín ha superado todas mis expectativas y el rendimiento que ha tenido en mi dispositivo que es uno bien antiguo, tiene la batería al 82%, es un iPhone X y todo anda allí a la perfección. Pero si algo llega a pasar, tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.